La empresa Laboratorio Farmacéuticos Líquidos Orales Medilit, con 21 años de creada, produce y comercializa medicamentos para el país. En las actuales circunstancias, desrecrudecimiento del bloqueo y la COVID aprovecha los recursos naturales. Jarabe de aloe, extracto acoso de aloe, estas producciones. Y el jarabe de orégano, que es otro de los productos que estamos preparando las condiciones para realizar. Las oportunidades del encadenamiento productivo ya se emplean. La empresa de farmacias y ópticas de Granma, que nos ha permitido a partir de los encadenamientos, es decir, entregas de extractos. Demandas condicionadas por la COVID-19 tienen respuestas en diversos productos. Estamos hablando de hipocloritos, fundamentalmente al 1%, pero son producciones a granel, a raíz del déficit que ha habido de frascos, solución desinfectante para manos, para superficie de detergente clorado. El esfuerzo de aplicar la ciencia ante las carencias es un hecho. Con el tema de la sustitución de importaciones, sustituir, es decir, utilizar el sorbitor nacional para sustituir la cantidad de sorbitor que se importa aquí para las producciones de genérico. Y no solamente utilizarlo, es decir, el sorbitor nacional en los productos genéricos, también en productos naturales que se vienen desarrollando, buscando cómo cada vez aumentar el componente nacional en las formulaciones. Mucho tienen que ver las mujeres en los resultados de la entidad, por lo que recientemente se le confirió el sello 60 aniversario de la FMC, haciendo revolución sobre la marcha, colectivo, con más del 50% de su fuerza femenina, donde con inteligencia y creatividad afrontan las adversidades. Teresa Armesto, en directo.